Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Games, seguimos jugando Rule of Rose Vamos a seguir por donde lo estamos, estuve pensando por cuál iba Bueno, aquí sigue la bolsa Porque tengo varias partidas guardadas y digo, ¿en cuál estará? Vamos a dejar cosas ya aquí en la basura Porque seguramente tengo un montón de cosas que dejar Sobre todo los mapas de... Por ejemplo, el mapa del orfanato no sirve de nada, ¿no? Sí, es verdad, es verdad No hacía falta entrar ahí, podemos venir aquí ¿Qué tal, gente? Y directamente ya... Podemos tirar las cosas, por ejemplo, voy a soltar esto Esto seguro que no lo uso más El trapo sucio seguro que no lo uso más, creo yo, vamos Mapa del dirigible sí que puede ser que lo use Esto no creo Ya hice una ofrenda, no creo que necesiten más historias Carta floral, esto es nuevo, esto sí que puede ser que lo use El cuento de princesita nunca se sabe cuándo se puede usar Las tijeras no creo que lo use más Vale, por ahora ya tengo bastantes huecos, si tengo objetos pues podré cogerlos Y a ver por dónde vamos Segundo vídeo de Rule of Rose En Cajunalo en Place al menos Ya saben que yo este juego lo empecé a jugar Y este sería como mi cuarto vídeo ya, de hecho Pero bueno Creo que había una forma de ver Como un objetivo ¿No? No había como una forma de ver a dónde tenía que ir o algo así Voy a leer la carta floral porque O sea, no me acuerdo por dónde íbamos Usar No, usar no, claro Mirar a lo mejor Estaba pensando si subir este juego o South Park Me apetecía también subir un poco South Park Dice, lo siento Jennifer Nos vemos donde puedas ver el cielo Tu amiga Amanda ¿Y dónde carajón podemos ver el cielo? Debe ser La chica intentó llamar su atención Al príncipe Glotón la ignoraba Qué raro, dice Me sale que tiene cero espectadores A mí me sale que somos seis espectadores Acabo de empezar Pero bueno Si no les importa voy a apagar aquí Sé que se me ve súper oscuro Pero es que si no me quedo Ciego Acabamos de hacer un directo de Wolfenstein 2 Donde nos pasábamos el juego Por fin En siete vídeos me pasé el juego al completo Muy guapo el Wolfenstein Fíjense Creo que a esta parte no habíamos venido Es que se me ve muy oscuro ¿No? Son cosas mías A ver si puedo poner esto Es que no sé cómo podría poner la luz Sin que me piquen los ojos Vale, acertamos Viene muy bien Tengo ganas ya de irme De la zona del dirigible Porque fíjense Muy bien que esto sea un dirigible Pero el fondo es negro ¿Saben? Es como si estuviéramos sobrevolando Sobre la nada En precaución La alimentación del respaldo Se activará en caso de corte En el subministro Para restaurar la energía Tras un fallo Reinicia el generador 1 En el sector 11 Generador 1 Sector 11 Wow No Está en la otra punta del dirigible Qué casualidad Y seguro que no funciona La electricidad o algo Alta Vale Funciona Pero si te ponen eso Es que en algún momento No va a funcionar Vamos a buscar a nuestra supuesta amiga Nos maté una carta para Disculparse Por habernos tocado con un palo Con una rata atada en la punta Lo de que Nos veamos donde se ve La luz El cielo O sea ¿Se puede subir Al techo de un dirigible? ¿Qué tal Claudia? Bueno Hola a todos Claro Bien Sí Se puede subir Al techo de un dirigible No habría demasiada corriente Supongo que no Era una noche oscura Y sin estrellas Si observas con atención Puedes ver a alguien Moviéndose entre la luz Lo siento Jennifer Lo siento yo No quería hacerte eso Hombre Nos tocó la cara Con una rata ¿Sabes? Lo siento yo ¡Parece! ¡Adié lo que te había hecho, ¿no? No me había una piscina. Ellos me hubieran dejado algo allí. ¡Soy desesperado! ¡Soy desesperado! ¡Soy desesperado! ¡No piensas que te levantes. ¡No tenéis esto! ¡Y esto! ¡Y esto! ¡Y esto! ¡Y esto! ¡Y esto! Miren a la otra observando Joder, la música es rayante esta Tenía curiosidad por ver qué pasaba Si iba a la aleta del dirigible ¿Saben? A la parte de allá De hecho quizás todavía puedo Voy a ir Había como algo violada por una niña Dice Ian Ribeiro Esa niña es demasiado extraña El viento brama, vale, qué casualidad Ahora no puedo subir y antes sí Bueno, en fin Sí, vieron que era como un poco sexual la escena E inapropiada Para una niña de esa edad Eso fue una de las cosas que Hizo que el juego fuera tan polémico Chibledesma, qué tal Claudia, Fardox Game Naoe Riki No te había visto por aquí Naoe Riki Es nuevo, ¿no? O nueva Vale, guardemos la partida Pobre chica, desafortunada A lo mejor ahora sí que le pido consejo Al caballero cubo La verdad es que en el juego Te sientes perdido ¿Sabes? Ahora mismo No sé qué hacer Pero Está bien hecho Porque a medida que vas avanzando Aunque estás como Así perdido por todo Te van saliendo las cosas ¿Sabes? Voy a pedirle una pista A ver Si la memoria no me falla Cuando despertaste la diversión Había acabado Y el día también Sin embargo Eres de la clase más baja La carta que recibiste Esa es la única pista Vale, estoy en la parte media Antes estábamos en la parte baja Y ahora estamos en la parte media Bueno, una parte media Inútil Está recién reiniciado O sea, acabo de empezar el directo Sí Está convenientemente roto El dirigible ¿Sabes? Está roto Justo las partes Que no Por las que no puedo ir Que seguramente Sí podré luego O algo así Tengo raro Pero bueno Nos conviene Para no perdernos ¿Ven? Todo roto Vale Pues ok Seguramente luego Milagrosamente Sí funcionará Pero estoy seguro De que tengo que ir A reiniciar el generador En algún momento ¿Qué tal Neko? Somos cuatro Somos once A mí me sale a mí A ver Somos doce Gente Somos doce Y hoy me metí Y había Saben que cuando pongo El juego Al que voy a jugar Me pone Cuántos espectadores Hay en este momento En todo Twitch Viendo ese juego No sé si por ejemplo Pone Spoof Creo que hay 60.000 Espectadores En cada momento No sé Estoy hablando Sin saber Si pone El Wolfenstein Hay como 300 personas Viéndolos en cada momento Y tal Y normalmente El Rule of Rose Hay cero Pero hoy Por primera vez Vi que habían Siete espectadores Viendo Rule of Rose Hoy Lunes No sé quién Está haciendo directos De Rule of Rose Ni en qué idioma Puede ser Un alemán O sueco O chino O un español También puede ser La casualidad De que hayamos Dos españoles Subiendo Rule of Rose Pero Me sorprendió Esta parte es un poco rara Supongo que esta es la parte De los generadores Estuve investigando Más survival Horrors Y tal Y por lo visto El Haunting Grounds Que es un juego Que quiero subir También Es el sucesor espiritual Del Clock Tower 3 Está Clock Tower 1 Clock Tower 2 Y Clock Tower 3 El 1 Dura una hora El 3 Dura una hora Y media A lo mejor O algo así Y el Clock Tower 3 Dura ya Sus 4 o 5 horas Y es un survival horror Con unos gráficos Más o menos Decentes Y que puede estar bien Yo ya subí Nightcry Al canal Que es un survival horror Moderno Bastante interesante Y Ian Rivero Dice Al final ya está el nombre Para nosotros ¿A qué te refieres? Linternita ¿Y esto? Hay una ecuación Matemática En la pizarra Oh Dios Lo que me faltaba Alguien estaba dando clase Ah vale No tengo que resolver nada A ver si me voy a poner a hacer Ecuaciones diferenciales Aquí Ahora me pego un tiro Cierro el juego Y lo borro y todo Qué raro Está cerrado por ahí Me acompaña mi gato Pero durmiendo Tengo 4 Whatsapps Así de repente Eh What? Por aquí Ahora estamos un poco perdidos Porque está todo nuevo Toda esta zona nueva Se me ve muy oscuro Porque me da la impresión De que sí Me gustaría acceder la luz Pero Es que Oh fuck Vale Si haciendo la luz Me va a dar En los ojos Y me pica No sé si así mejor Así igual Creo que se ve igual ¿No? Se ve igual Me ve igual El perro se queda arriba El pobre Ah no Se ve mucho mejor Así Perdón Vale La waifu Que waifu Oscuro estaba mejor Sí ¿Prefieres que esté oscuro? Oye Pues por mí bien No sé por qué Prefieres que esté oscuro Pero por mí mejor Porque me pica la luz En los ojos La verdad Me quiero comprar Una luz fría De esas Que no molestan Los ojos Vamos al club De aristócratas A ver qué nos piden Este mes Se supone que el mes Pasado era abril Y este mes es mayo Así que Cada mes Tenemos que hacer Un obsequio Una ofrenda Seguramente Ahora me dirán Qué coño quieren Solo este mes Es más brillante Si Cajuna Es un Cajusaurio Entonces nosotros Somos Lenternitasaurios Cajus Lernas Lintersaurios Mirar Leer el póster A ver Obsequio de este mes Peter De un cuerno Vale Necesitamos Un puto Peter De un cuerno ¿Qué es eso? Ahí voy a ver Aunque sea 10 minutillos Entre las me hago la comida Al final no te pudiste Resistir En cine Pues No sé si te perdiste Lo del principio Pero estuvimos En un dirigible O sea En el dirigible que estamos Pero estuvimos subiendo arriba A unos mini dirigibles Que hay a los lados Que es donde están Los generadores Y vimos una escena En lo alto Una escena un poco erótica Lésbica y rara Entre niñas La princesa Tenaz Dio un resoplido de descontento Y le dijo a la chica Menuda lentitud La búsqueda de Peter Ya ha terminado Me pregunto ¿Cuál de vosotras Es la más lenta? ¿Tú o Amanda? Ja, ja, ja Esta tiene pinta De ser súper ruin ¿Saben? Súper mala En este somos Las adoradoras De Firulais Es una nueva Religión De todas formas Lo veré Vale Cuando tú quieras Esa se cree guay Oye, sí Pobre Peter Le pusieron el cuerno Sí Supongo que es un muñeco De un cuerno No sé Como siempre Les digo Si quieren ayudarme Con lo que sea Bienvenido sea La princesa De aspecto prudente Habló tranquilamente Con una mirada De satisfacción En la búsqueda de hoy Del señor Peter Faltan Jennifer y Amanda Informaré a la princesa Recibiréis el castigo Correspondiente ¿Cómo que? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cómo que falto yo Y Amanda? Bueno, yo y Amanda Éramos los que estábamos Amanda y yo Éramos las que estábamos En La parte de arriba Del dirigible Haciendo cosas raras Frotándose Frotándose entre ellas Fardox pregunta ¿De qué va el juego? ¿Alguno se lo puedo poner En los comentarios? Nortodan dice Pues de la regla De la rosa Claro ¿Qué va a ser? Es un poco difícil A explicar de qué va el juego Porque todavía Ni siquiera sabemos Hostia puta Los putos monstruos Esos, tío Cosa más rara No, pero no me refiero Que me ayuden Los que ya se lo hayan pasado De esos de hecho No hay nadie, creo Aquí Solo Jugué dos horas Hasta que una persona Me dijo Que las cinemáticas No se veían Solo una persona Ha jugado el juego De los que han pasado aquí O dos Muy poco conocidos El señor Bunny Se ha ido Me refiero Que ustedes también Vayan pensando conmigo Saben A veces Se dan cuenta De cosas que yo no Es un dibujo De un gran pez volador También hay una imagen Adorable De unos niños Jugando juntos Y felices El pez volador Parece un dirigible Un dibujo Un dibujo De una gran casa Una casa de pan de jengibre Este parece el orfanato Es un dibujo alegre Pero en medio de la casa Hay algo que parece Una pistola ¿Banny será un conejo? ¿El señor Bunny? Pues yo no lo sé La verdad No sé si será como Un peluchito Miren Este es el conejo El dibujo de un conejo Te da la impresión De que significa mucho Para su dueña Y pone algo Tachado Y luego debajo Rabbit Claudia dice Yo lo jugué Hasta la parte del perro Más o menos ¿Qué perro? O sea Hasta la parte En la que rescatamos A Firulais Porque eso es el principio Muy pronto ¿No? Vale No, mierda Mierda No, no No quiero mirar No quiero mirar No Por ahora Es hacer demasiada conjetura Intentar adivinar Qué pasa con el juego Porque apenas Estamos empezando Necesito un conejo No, un conejo no Un piter con cuerno Bueno Busquemos Tranquilamente Bueno El juego Suele funcionar De esta manera Firulais Suele ayudarnos Así que le voy a dar la carta El único objeto nuevo Pues miren Funcionó Me va a llevar a algún sitio Por cierto Hay un juego Que se llama Bully Que está muy bien Creo O por lo menos A la gente le gusta También podría subirlo Al canal La princesa impitosa Se movía de un lado A otro De un lado Para otro Quejándose Peter huele Que apesta Huele tan mal Que no quiero tocarlo Fuera apestado Ok Niña de mierda El video de hoy Parece que está teniendo Bastantes visitas Me refiero al de Oh mierda Ah no Pensé que eran Los putos monstruos Miren donde está Firulais Nunca hubiera venido aquí Hay que usar al perro Hay que usar al perro Porque además Encuentra cosas ocultas En el suelo Y todo Bully Dios mío Cuanto tiempo de ese juego Ah miren Aquí está Amanda Jennifer Tengo un magnífico Regalo Para ti Está casi listo Así que por favor Espera un poco más Jejeje ¿Cómo que espere Niña? Bully Ese juego me encantó Se parece mucho A los GTA ¿Y crees que está Hecho por Rockstar? Pues puede que Bully esté hecho Por Rockstar La verdad es que no lo sé ¿Chupachus? Y lo escribieron sin la P O sea Chupachus No Chupachups Que es como se llama Pero Chupachups Es una marca Joder Qué cosas más raras Hay aquí Supongo que es hora De irse Le voy a dar a Voy a salir Y le voy a dar a Firulais El chupachu Me acaban de tirar Una bola de papel ¿Ves lo que les digo? Empiezas muy perdido Pero luego el juego Te va llevando Al siguiente paso Fíjese Solo quedamos Amanda y Jennifer Por entregar el obsequio Es una pena Pero el obsequio Tendrá que esperar Por ahora Deseémonos suerte Jennifer Jejeje Porque camina Como una jorobada De Notre Dame Espera Firulais ¿Dónde va? La de la rata Sí, sí Es la niña Que nos restregó La rata Northland No sé si te perdiste La escena del principio Pero Nos pidió perdón Digamos No puedo hacer nada aquí Vale, vale, vale Firulais Ya vamos Sigamos a Firulais Esa niña está perturbada Todo el juego Es un poco raro Tengo como Tantos juegos guays Que jugar Que me da un poco De ansiedad Y Como muchas ganas De pasarme Los que ya tengo Para jugar a los nuevos No debería ser así Pero es que Tengo ganas De jugar a los Clock Tower Tengo ganas De jugar a la Resident Igual a the Break Pero me propuse Esforzarme Por no tener Demasiadas series Abiertas en el canal Por ahora Ya acabamos Obscure 2 Y acabamos Wolfenstein 2 Pero es que Se cierra una puerta Y se abre otra Lo estaba diciendo En el directo anterior Por si están aquí Nuevos O no No vivieron En el video anterior Tengo los DLC Y el Season Pass De Wolfenstein 2 Así que Y sale mañana El Season Pass Se abre mañana Gateando La princesa De corazón pequeño Dijo Peter debe estar Por aquí Estoy segura Y ahora aquí Perro Cuando tengo Demasiados juegos Me causa ansiedad Por jugarlo Pero ya Encima todos Están saliendo Ahora Le voy a intentar Dar el chupa Y chupa esa No sé Y si no Se lo doy A Firulais Ah no me jodas Que esto es para curarse O algo así ¿No? Shit Restaura salud Mierda Vale Gente ¿Alguno se le ocurre Que hacer Perro 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 No es de mucha ayuda Y parece ser Que tampoco Es de mucha ayuda Esto ¿Saben? Ya 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 Me sirve para encontrar Amanda Y ya está Pues vamos a buscar Otra Habitación O yo que sé La verdad es que Esto es un poco raro Ah no Aquí era la habitación De la niña repelente ¿Verdad? No Ah un salón aristocrático Esto es nuevo La princesa fría Habló a la chica En un turno uniforme Carente de emoción Peter no debería salir De su jaula ¿Este es Peter? ¿Este es Peter? Me pregunta si usé La llave de tres hojas O sea la usamos En su momento Pero ya eso pasó El primer capítulo Se llamaba Trebol Y este capítulo Se llama Peter Algo así Pues no creo que sea Otra vez lo de los Treboles ¿Sabes? Dale la última nota Al perro Quizás encuentre algo La última nota No tengo más notas Lo único que me dieron Es la carta floral Que me lleva la niña Voy a ver si se puede ir A la otra A la del Dirigible A la otra Este es el baile De Peter Languila A la zona De De antes ¿Saben? De la otra parte Del capítulo anterior ¿Se puede ir por aquí? ¡Eh! ¡Eh! ¡Conejo! Ven tío Lo que les digo El juego hace como que Estés perdido Pero enseguida Te Te saca cosas Para que te vayas encontrando No te dejes ir dando Demasiadas vueltas El señor Creepy Joshua Te he escrito Un nuevo cuento Algo así dijo ¿Qué tal Estefi? ¿Cómo estás? Miren Nos pintaron Cosas que antes No estaban ¿Por qué llora el perro? ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? Jennifer ha encontrado El señor Peter ¿En serio? Señor Peter El señor Peter Salió a dar un paseo El señor Peter Lo metió en una jaula El señor Peter Se tiene que ir ya No quiere pecar El señor Peter Lo metió en una bolsa Y se lo llevó Antes de encontrar Un servicio Adiós Peter Adiós Fíjense La bolsa aparece La bolsa de tela Oh cabrón No te vayas Bueno voy a guardar Tío crean una sensación De ansiedad ¿Sabes? Que no tienes por qué tener No sé Los juegos no suelen Crearme esa ansiedad Por conseguir los objetivos Me la suele sudar O suelo saber Que es un juego Y decir Bueno Primero una cosa Luego otra No suelen crear Esa sensación De urgencia En mí Pero este juego Lo consigue muy bien Lo consiguieron Con Con la parte De Firulais Donde teníamos Que encontrarlo Y ahora nuevamente ¿Sabes? Me da esa ansiedad Sí Lo de pecarme Resultó raro A mí también Ian Rivero Pregunta ¿Pero y el cuerno? Hostia puta ¿Pero qué es todo esto Tío? Ah coño Uno de esos hijos De puta Pero esta vez Con cabeza de conejo Primero no es cabeza de ratas Porque el capítulo Terminó con una rata Así y todo Muy relacionado ¿No? Pero Pero esta vez Es con cabeza de conejo Oye ¿Y para qué tengo un perro? ¿Sabes? Yo tengo perros de caza Y todo Y Y cazan ¿Sabes? Cogen conejos Si se lo proponen Pero Firulais Es pacífico Debe ser vegetariano Esto ¿Cómo le ponemos al conejo? Tiene que tener un nombre Bautícenlo Aquí se llama Bunny Pero Eh ¿Qué es eso? ¿Cuchillo? Oh Fuck Vale Vamos a ponerlo de aquí Tío Quedé traumada Con esa parte erótica Del inicio Bueno Tampoco para tanto ¿No? El conejo se llamará Linterjo Pobre Juancho No quiero que le pongamos Un nombre demasiado Cariñoso Porque probablemente Acabe muerto Antes de que acabe este capítulo Quita pa' allá Niños del infierno Se dieron cuenta Que no me dejaron pasar Por allí Así que no lo podemos seguir Por ahí Pero sí por aquí Galletas Esto es un camino De galletitas Como si nos estuvieran Tendiendo una trampa Con galletas Como si fuéramos idiotas Inventario lleno Hombre Tienes el inventario lleno De Muchachos Se están dando cuenta De la música Campo 3 Bueno Esto lo voy a tirar O sea Fíjense en la música Tan rara Picadillo ¿Qué cojones es un picadillo? Porque a mí no me pareció eso Sí Parece ser un Comida No me parecía comida Pero bueno ¿Qué hacemos? No creo que puede Por aquí todavía no podemos ir Oh Cocina Creo que aquí estaba El cuchillo sangriento Sí Porque aquí tengo Como un cuchillo pequeño O no Aquí hay un cuchillo grande No lo puedo coger Mierda Hostia Que rayante Está cerrado Está cerrado Queda 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 Conejos de mierda También También si se fijan La forma que tienen De atacarnos A los enemigos No es como un poco sexual Y sí Está basado en 1930 O algo así Creo que sí Esa fecha dijimos ¿No? No hay iPhones No hay iPhone 10 Ni iPhone 6S Ni nada así Otra vez Solo hay tres Voy a intentar matarlos ¿Saben? Porque a diferencia De los otros sitios Donde Venían infinitos Aquí solo hay tres Y bueno Nunca está de más Apuñalar unos niños De estos ¿No? ¿Ven? Se los dije Tenía pinta Conejos depravados 3 de mayo de 1929 Se ha producido Un homicidio múltiple En un orfanato De Cardington En él Han muerto Todos los niños Que vivían ahí Entre los muertos Había un adulto Llamado Gregory M. Wilson Un residente local El análisis De la escena del crimen Indica que Wilson Se pegó un tiro La policía Lo ha identificado Como el principal Sospechoso Del asesinato De los niños Joder Muy importante Esto que acabamos De leer Y ni siquiera Estaba a la vista Ni nada ¿Saben? Podía haberme Pasado por alto Pero ya sabemos Que algo Bueno No nos dicen Que fuera nuestro Orfanato Pero Todo tiene sentido Ahora ¿No? En plan Ah no puedo subir Todo tiene sentido Eh Supongo que A los niños Los mataron Y ahora son Fantasmas Malos Voy a entrar A los baños Aunque nunca suele Haber nada Aquí Pero Algo habrá ¿No? Si se fijan En el espejo Refleja El Orfanato Joder La música Puto piano Entrar de aquí Otra vez Vamos bien Northland O sea Por ahora Vamos bien ¿Qué? ¿Qué? Qué mierda 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 Qué bueno Qué bueno Qué bueno Que te jodas Muere Niño Cómo se sale Está guapísimo Los gritillos Que pegan Sí Supongo que no habrá Más puertas Supongo que era una especie De Naoya Ricky me dice Que vuelva a la sala De un interrogatorio Sí, sí Bueno Por ahora Lo que estamos haciendo Es seguir al conejo aquel Uy Oye tú Vale Pues supongo entonces Que tengo que dar Toda la vuelta La sala del interrogatorio Se llama Sala mugrienta Aquí Rubí me dice Aquí llueve Pues aquí no Aquí lo que hace Es un frío Que te caga Esa parte del baño Me recuerda A home sweet home A mí me decepcionó Bastante Home sweet home Podía haber hecho Una cosa guay La demo Estaba guay Pero realmente Todo lo guay Del juego Lo hicieron en la demo Y luego se les fue La olla O sea No me gustó Y encima no tuvo final Lo que me dio Me dio un montón de rabia Saben Te lo pasas Y te dejan Como un Continuará Próximamente La parte 2 Y yo como ¿Qué? Si por lo menos Lo llego a saber Por ejemplo El remodered O como lo llamamos Cariñosamente Remadreada No tiene Final Pero ya lo sabes De un inicio Y dice uno Bueno Pues vale Sabes Si lo aceptas Pues cuando No te da esa sorpresa Desagradable Todo está muy sexualizado Puede que haga referencia A algo como Lo que le pasó En Silent Hill Eh No lo sé Joder Con el inventario lleno Voy a tirar Todos los libros ¿Saben? Lo que pasa Es que a veces Me las Me Miren La carta floral No se puede tirar ¿Por qué? Eso es que Seguramente Sea importante ¿Saben? Y por eso No lo podemos tirar Jennifer Caca Peter Caca Peter La bolsa Contiene Las mismas Pieles negras Que están Extendidas Por el suelo La caca De Peter What? Pobre chica Desfortunada Guardemos Remadreadas Es un juego Que intentamos Jugar en Halloween Que se llama Remothered En inglés Que es un juego De terror Donde la El personaje principal Se parece mucho A Jodie Foster Lo tengo Desde el día De su lanzamiento Me lo mandaron Pero cuando lo intenté Jugar aquí en Twitch No me iba Y Si Voy a usar la bolsa Esa con el perro Buscar el rastro De la caca Firulais No sé Si Peter Es el conejo Pero también Dijeron Que Peter Podía ser El pájaro Y Y Peter Es un señor Con sombrero Yo ya no sé ¿Qué? No me deja pasar Tense niño Zombie de mierda Voy a intentar Ir por el otro lado Un híbrido Coño ¿Qué tengo que hacer? Gente Ah mira Por fin Por fin Encontró el rumbo Tezca Mi clan Tezca Mi clan ¿Qué tal? Toma Toma A lo llao cabrera Ese niño Tiene algo ¿Se lo podré quitar? Por cierto Sebarón Este bicho Tenía algo En la mano Cuchillo Varón Cuchillo Varón ¿Será más bomba Que los otros? Fíjense En el baño Raro ¿Saben? Pensé que igual Simplemente era como Un Una forma De conseguir objetos Me volvió a pasar Lo mismo Un Un poco raro esto Si lo ves todo en negro Reinicia el directo El mister No sé A veces parece ser Que a algunos se les cuelga Otros se les pone en negro Otros se les para Yo que sé Cualquier cosa que les pase Reinicien Y ya está Voy a llamar Voy a llamar Hasta que lo abran Ellos A ver Firulay Es que creo que Esta es la Como no me contestan Ah, vale, vale, vale Ya lo pillo Bueno Se llamaba Jennifer Esta Esta chiquilla ¿Dónde fue? ¿Por aquí? ¿Qué tal Iñaki? ¿Cuánto tiempo? A ver Donde va Firulay Por aquí De dónde saldrán Estos niños Zombie No sabía No sabía La Jenny Claro Claro Lo explicarán Sí Oh, sí, sí, sí Esto me gusta A ver A ver Cuchillo Vete a la mierda Soltar Cuchillo Porque creo que esto es mejor Y tengo No sé cuántos tenedores No sé cuántos tipos de cuchillos Sí, tío Con esto voy a tener más alcance Sí, señor Vale Voy a tirar todo esto Gente Hay un juego de Me gusta hablar así Cerca del micrófono Todo bien Iñaki Gracias Lo que les iba a decir Hostio Miren Chos Puedo pegar un montón A ver Busca Firulays Se supone que está aquí ¿No? ASMR Lo que les digo Que tengo un juego De Stranger Things Que es en 16 bits Y tal Fíjense Ahora puedo pegar con esto Vaya hostia Se les ve el pene Alienígena Y puede que lo suba Qué música tan inquietante Sí, es un juego de 16 bits Para móviles Y además es gratuito Si quieren pueden írselo Bajando ustedes Si quieren jugarlo Todo el mundo tiene un móvil Eh, eh Miren, miren Chos, tío Hijos de puta ¿Será el conejo Lo que hay dentro de la bolsa? ¿Quién es este cabrón? ¿Qué cojones eres tú? ¿Y por qué tienes esa pinta tan de raro? ¡Eh! ¡Le pegó Firulais! ¡Le pegó Firulais! ¡Mira Firulais como lo muerde! ¡No! ¡Deja a Firulais tú, hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Que te follen! ¡Que te den por el culo! Esto es tan récido, no tan Silent Hill, saben estas mecánicas. No sé, estos movimientos tan ortopédicos. Me gustan. ¡Joder! Y el sonido, se escucha el sonido de las voces y eso. ¡Hostia! ¡Hostia no! Pequeña princesa, pequeña princesa. La pequeña niña era tan bella como una princesa, pero siempre estaba sola. La niña encontró su tumba. Hoy es el día de su funeral. Y todos vivieron felices y comieron perdices. Fin. ¡Fuck! Espero que no se cargue la partida desde la última partida guardada. Que seguro que sí. ¡Fuck! Pues hace bastante que no guardamos. Esperen, ¿se había otra partida más abajo? ¿De 1.54? Que... Si no me equivoco. ¿Cómo coño cargo una partida aquí, tío? ¡Fuck! Pues me dieron por el pelo. ¡Fuck! Bueno, ya tengo la caca de Peter, así que... ¡Fuck! ¿Qué es mejor Resident Evil o Silent Hill? Para mí son bastante diferentes. No sé si podría compararlo. Todo es comparable, ¿no? Pero quiero decir... Que es mejor. Para que algo sea mejor que otra cosa... Deberíamos jugarlo bajo los mismos términos. Son bastante diferentes, aunque sean del mismo género. Entonces, no sé si podría compararlos y... Y decir cuál es mejor. Para ustedes, ¿cuál es mejor? Para mí... No sabría decir. No sabría decir. Silent Hill es más complejo. A mí tampoco me avisó. Twitch, no te vuelvas YouTube 2.0. Por favor. Gente, la gente que me dice que no funcionan las notificaciones de Twitch... Creo que es porque ustedes no las tienen bien activadas dentro de la aplicación. A mí me funcionan bien. Y en teoría deberían funcionar bien. Se supone que ese cuchillo es más pro, ¿no? ¿Y si intentamos matar al loco con el cuchillo? Hostia, puto yao cabrera de mierda. Saben, a lo mejor la barra de metal no es muy buena para mandar a esta peña. O sea, el loco aquel. ¿A ti te parece mejor Outlast? Mejor Outlast que Silent Hill, ¿cuál? Es que también es distinto, pero... No sé. Ahora vendría bien comer cosas guays. A ver. Hostia, el Chupayu recupera bastante energía. Es que Outlast es un juegazo. Yo creo que están comparando cosas difíciles de comparar. Para mí. ¿Saben? No sé. ¿Qué es mejor? Es difícil. ¿No? Por suerte no tenemos que quedarnos solo con uno. Y podemos jugar a todos, pero... Si yo tuviera que decir cuál es mejor... No sabría. Cada uno está guay a su manera. ¿Recomiéndame un survival horror? Quiero experimentar el miedo de verdad. Bueno, realmente los survival horror no es que sean juegos de miedo de verdad. Survival horror es un género con el que no te da ese cague tremendo, un miedo que te cagas. Para eso es Amnesia, por ejemplo. O Outlast. Que son juegos que no son de survival horror. Si lo que quieres es pasar miedo, ponte... Ponte Héctor. Ponte Amnesia. Ponte Outlast. Ponte Resident Evil 7. Aunque a mí no me dio miedo, pero bueno. Pero ese estilo de primera persona con sustos y tal. Si quieres pasar miedo. Porque sí. Si lo que quieres es jugar un survival horror... Juega un survival horror, pero no buscando pasar miedo. ¿Alguno de ustedes ha pasado miedo con este juego? No lo creo. Sin embargo, te genera otro tipo de placeres. Te dan, no sé, cosas que no dan los otros. A ver, cuidado. Te da inquietud, te da... Son juegos más arcade, más divertidos. De jugar, no tan... Qué raro que me haga... Firulais me haga ir por aquí ahora. No. No parece que pueda mirar... Me están preguntando si puedo mirar qué es más fuerte. Por ejemplo, con algún tipo de stats o algo. Pero no. Claudio está jugando Amnesia de Dark Decent. Para mí... Amnesia de Dark Decent... Voy a saltarme esto, que ya lo vimos antes. Shit. Es que igual a ustedes desde ahí... Les parece como súper fácil el juego. O lo que sea, ¿no? O desde... Me refiero. Igual les parece que estoy jugando de forma... Inútil. Fuck. No tengo comida, tío. Pero es que el control es pésimo. Que no le pegues a mi perro, tú, hijo de puta. Que te reviento. Miren, yo creo que es mejor cambiar... Al cuchillo. Ven, por ejemplo, ahora no podía huir. Quita, coño. Hostia, qué cosa más rara. ¿Vieron cómo se abalanzó sobre nosotros? Hostia, estoy cojísima. Voy a cambiar por el del Sebaron. Algo me dice que... Quita, 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 quita. Que es mejor, ¿saben por qué? Que no puedo. Bueno, un cuchillo pienso que es mejor porque... Puedo atacar más rápido, ¿saben? Fuck. ¿Mató a Firulais? ¿Sí? Es verdad, le mandó un viaje. Tío, quiero guardar antes de esto. Pero, pero... Estoy un poco rayado porque... Fíjense. ¿Por qué esta partida...? Minuto 1.54, ¿por qué? ¿Qué? No, 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 fuck. Esto sí que no. Mierda. Shit. Encima aquí no se puede salir al menú. Cago de puta. Segundo. Oh. Qué placer. Tuve que reiniciar, gente. Tengo que darle al 1.48. Pero voy a intentar guardar antes de la pelea, ¿saben? Ya viendo que he muerto dos veces. No fue un bug, no fue un bug, eh. Bueno, ¿qué quieren decir? No fue un bug. Ah, bueno, cuando se inicia la Play 2. O dos, sí, sí, eso pasa. Eso pasa. Aquí es de noche, sí, sí. No se me ve oscurísimo. Es esta la partida. Es que hay otra muy parecida, pero es del juego que jugamos la otra vez, ¿recuerdan? Bueno, la partida anterior. Es verdad, pude guardar desde el emulador. No me acordaba. Gracias, North. No me acordaba, tío. Chica tonta y triste. Tú sí que eres tonto y triste. Que eres un cubo de basura. Vamos a sacar los snacks. Vamos a sacar las galletas. Y ya está, no tengo nada más. Sí, picadillo. Joder, tengo un montón de comida. Perfecto, 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 perfecto. Y seguimos. Sí. Hoy no vas repeinado. Demasiado sexy. ¿Cómo que no voy a repeinar? O sea, que cuando voy repeinado... No te gusta. Las mujeres suelen decirme que les gusta más cuando voy despeinado. ¿Qué hijo de puta? Conejo de mierda. Firulais, ¿qué coño estás haciendo? Joder. ¿Qué se está comiendo el niño? A ver, a ver. Aquí hay un problema. Pero no es fácil peinarse, digamos... A ver, para que me entiendan las mujeres. Me entenderán perfectamente. Y algunos hombres también. Los hombres presumidos. Firulais, busca. O sea, cuando yo, por ejemplo, voy a salir de fiesta. Me peino de puta madre. ¿Sabes? Es tupe súper alto. Bien hecho. Pero en plan seco. Y me queda muy bien. O sea, es un peinado como yo lo quiero tener. Pero cuando el día a día, por ejemplo, tardaría mucho en hacerme ese peinado. Y además, ese peinado requiere secador. Y el secador daña el pelo. Entonces, durante, digamos, el día a día, no me veo los peinados tan guay. Y a veces, el defecto que tiene es que parece que me queda muy pegado. O mucho efecto gomina, ¿saben? Pero no es voluntario. Es simplemente por falta de tiempo. O porque no todos los días me puedo hacer un súper peinado. Y también afecta el... El pelo... Depende de lo largo que lo tengas y todo eso, ¿sabes? No siempre uno lo tiene igual. Es como para que me entiendan las tías a lo que iba. Ustedes cuando se peinan para salir de fiesta. Tienen el pelo súper ondulado. Se dan con la plancha. Se dan con el secador. O sea, no sé qué. Y se les quedan unos peinados de puta madre. ¿Por qué? Porque se peinan mejor. Luego, para el día a día, para ir a la uni o para ir a tal. Llevan un pelo más normal. Esa sería la diferencia, ¿saben? Yo también me arreglo más para salir. Me salen con unos pelos de puta madre. Y ahí... Y durante el día a día, pues... Muy bien, pero... A veces peco de ir un poco repeinado. Y es verdad. Pero es por falta de tiempo. Porque dar el toque así que quede guay es difícil. Se le ven las pelotillas. Quedó clara mi teoría. Y hoy estoy despeinado simplemente porque sí. Porque no me peiné. Pero vamos, no. Tampoco me estarás viendo mucho, ¿sabes? Así a oscura. ¿Sabes? Tengo pelo normal, creo. Yo no me peino. Me pongo la gorra y ya está. Yo me plancho el pelo media hora y luego llueve. Yo suelo estilo sombrea. Yo me peino Sparky y tal. Problemas de las mujeres. Ja, ja, ja. Yo no soy mujer. Yo solo le pegué dos veces. De ahí en adelante nunca más me dio problemas. Nunca los tuve al leer un disco. Los tuve porque ya no se encendía. A ver, voy a guardar. No sé por dónde era. Pero, bueno, guardo desde aquí. Guardar. Toda la trampa. Fuck. Vale, ya. De todas formas, también podía grabar aquí, ¿sabes? De forma normal. Jueve un juego de la saga Project Zero. Ya. Está pendiente. Ya jugué un Fatal Frame. Creo que fue el 3. O el 2. Está subido a YouTube. Y lo dejé casi al final. Después de como 7 horas de juego lo dejé. Fue bastante impresionante. Porque es que me la comía. Así, tal cual. Llegó un punto que era aburrido. Que era desesperante. ¿Sabes? Era desagradable el juego de pesado. Me atascaba tanto que era imposible seguir. Pero los tengo pendientes. Porque hay tantos. Hay montones, ¿eh? Hay como 5 Fatal Frames. No sé cuántos hay, pero... 4, 5. No sé, un montón. ¿Cajuna, andas con el OBS? Sí. Sí. OBS, gente. Desde que... Lo volví a usar. Me va genial. El X-Split no va tan bien. No sé lo que es el pelo Sparky. Queda 20 minutos para tu cumple. Hoy cumples años tú también. También fue el cumpleaños de Daniela. ¿Algún día te gustaría venir a México? Hombre, claro. Espérense. ¿Qué coño es esta mierda? ¿A dónde tengo que ir ahora? ¿Para el otro lado? Ah, de punta ya. Es que de punta ya no se lleva, tío. De punta no se lleva. De punta estaba bien, pero a los años 2000... Pero ahora te tienes que dejar tu buen tupé, ¿sabes? Es la moda, ¿no? Degradadito por los lados y pelo lacio y largo. Yo tengo el pelo bastante largo, aunque no lo parezca ahora mismo. Si me los tiro, me llega más abajo de la nariz, ¿sabes? Tiene que darte la melena para atrás, así. Ah, es que todavía no perseguí al conejo todo lo suficiente. Creo que... Está aquí. Vale, sí. Quita el niño. Quita el niño zombie. Es que me pica el ojo, tío. Si tienes 19 hermanos aureos... ¿Cómo que eres la menor de la hermandad? Somos 20 espectadores. Sí. Yo tengo el split. Corre el más APK. Pero de compu me salió gratis APK. Me refiero a pirateado. El split es puta mierda. O sea, yo lo usé ahí y tal. Parece mejor. Pero no es mejor. Te digo yo que me daba un montón de problemas. El... El OBS va mejor. Y yo los he usado los dos bastante y... Te lo digo en mi experiencia. Porque a mí me iba mal en YouTube. Me iba mal en Twitch. Me iba mal no sé qué. Y me iba 720. Porque, bueno, de hecho... Yo tengo el Gamecaster. Y el... El Gamecaster normal solo te permite hasta 720 FPS. Y para trimear a más tienes que tener la edición de pago. Que yo la tuve por... Por un motivo. Me la dieron ahí. Un rollo. Porque cuando te compras un MSI, un portátil MSI, te regalan un año de... De Split Gamecaster. Yo no me lo compré, pero me los mandaron los de MSI. Bueno. La tuve un año. Me gustaba porque es comodísimo. No tienes que configurar nada. Sabes. Con el OBS te tienes que meter y poner un montón de cifras. Números que no entiendes. Buscar tutoriales en YouTube. Sin embargo, con el Split es abrir el juego. Control, Enter, emitir. Olvidarse. No hay que hacer nada más. Y el OBS es más difícil. Pero... Pero... Pero OBS funciona mejor. Vale. ¿Qué usamos? ¿La tubería o el cuchillo de Yao Cabrera? Ven. Es que yo creo que el cuchillo... Es mejor, gente. En serio. Porque podemos... El... La tubería tiene demasiado... Tiempo de... De recarga. Ven. Y mientras él me va a dar... Me cago en tus muertos. Qué hombre tan extraño. Hostia. Estaba a punto de morir. Vamos a comer picadillo. Vamos a comer chupa chupa. ¿Ahora qué? Hijo de puta. Dice... Ay, 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 ay. Deja firulais tú, cerdo. Hijo de puta. A él no le puede quedar mucha vida. Pienso. Te mueras, perro. Tiene una mano atada... Metida dentro de la boca. Vale, nos lo cargamos. Qué rayante. El juego está guapo, ¿eh? Muy guapo. Fíjense qué enemigo más extraño. Ven lo que les digo. El juego no es de terror. No es de horror. No te da el miedo, ¿no? Pero... Sin embargo, las imágenes que tienen son muy impactantes y muy... Creepy. ¿Y ahora qué? Oh, ¿qué es esto? Mierda. Bolsa caliente. Bolsa caliente. Firulais no encuentra nada. Puedo volver a buscar al conejo, pero... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Caca de Peter. Voy a ver si huele a Peter. A ver si lo encuentra. Tampoco encuentra a Peter. ¿Y a dónde coño tengo que ir? ¿Qué es esto? Ah, la puta luz de mierda. La bolsa no me deja, no encuentra nada. Que si la puedo mirar, por ejemplo. Vamos a ver si se puede ver algo. Un saco con algo que se mueve en su interior. Lo único que se me ocurre, gente, es... Dar esto como ofrenda. Dar esto como ofrenda al club de aristócratas. ¿Qué les parece? Me pedían un Peter el no sé qué, ¿no? Si Peter es el conejo, creo que ya lo tenemos. Aunque esté muerto. Vamos a probar, ¿no? Además tiene sentido que vayamos en esa dirección. Porque así podemos guardar la partida después del boss. Algo me dice que puede ir por ahí los tiros. ¿Qué coño hago aquí? Sí, eso iba a ser usar la bolsa en la puerta de los regalos. Tiene sentido. Por el hecho de venir por aquí y poder guardar, ¿saben? Algunos dicen que vamos bien. Esto, Neko o Amy, ¿hace frío en Valencia? Porque hay que hacer un frío que te cagas. Dos horas. Bueno, ya llevamos casi una hora. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Móvil, dime qué hora es. Las 11 y 48. Bueno, perfecto. Aquí hace mucho frío. No sé la temperatura, pero... Déjame pensar. Club de los Aristócratas de mierda. Creo que es por aquí. Lleva dos mantas y está rodeada de cojines. Hace frío. Aquí hace frío también. Se metió como un... Una ola de frío mortal. Creo que no era por aquí, tío. Creo que era por otro puto lado. No, no, no. Para atrás, para atrás, para atrás. ¿Qué cuáles son mis planes para Navidad? Entre ellos, seguro que beberme una o dos botellas de ron. Así que... Básicamente ese es mi plan para Navidad. Emborracharme. Estar con la familia y estudiar, tío. Estudiar. Tengo que estudiar en Navidad. ¿Dónde coño era la mierda de los Aristócratas, tío? Bueno, tengo el mapa. A ver. Había una escalera en algún sitio. Por el otro lado. Por aquí. Los putos Aristócratas de mierda. Que sean tres y me invitas. Pero tú no vienes a Fuerteventura. Eso será en Fuerteventura. Si vienes, te invito. ¿Qué haces, niña de mierda? Lo conseguimos, dice. Dame a Peter. Se lo daré a ellos por nosotros. Sí, mis cojones. No. No, maldita niña. Hostia, la niña nos la va a jugar, tío. Me cago en la puta niña de mierda. ¿Cómo nos la va a jugar, tío? ¿Quiere que le demos a Peter después de nosotros haberlo conseguido? Porque ella no consiguió a Peter, ¿saben? Y está diciendo que hacemos un buen equipo, pero no... Uf. Me cago en su puta madre. Niña de mierda, te odio. Tío, ¿por qué la bolsa está toda ensangrentada si lo que está dentro no tiene sangre, ¿saben? Joder, ya me dejaron fuera, tío. Ahora me van a degradar. Me van a bajar de vagabunda. Bueno, este es otro capítulo. El bosque le resultaba extrañamente familiar. En el denso bosque, bajo las estrellas, se estaba celebrando no sé qué. Luchando desesperadamente contra el miedo, la chica se acercó a la extraña visión. El guisante del lunes, el guisante del martes, era casi libre. El guisante del miércoles no quería huir. Parece que el perro callejero tendrá sus guisantes. ¿Le van a dar la bolsa del conejo al perro callejero? Las clases bajas como tú y yo no se pueden acercar mucho. Tenemos que rezar desde lejos. Saben que el audio se oye un poco desfasado con el vídeo. Pero bueno, por lo menos ahora podemos ver las cinemáticas. No he podido hacer nada para arreglar eso. Pero bueno, se ve bien. Aunque el audio de eso es un poco raro. Este es un mensaje de la princesa de las rosas. La mensaje dice... Jennifer, tus esfuerzos este mes merecen especial reconocimiento. Usted ha conseguido encontrar a Peter y será ampliamente recompensado. Así concluye la mensaje de la princesa. ¡Nos ascendieron! Ahora nosotros tenemos que tocarle con el palo de la rata. ¡Venga, Amanda, ven aquí que te voy a restregar toda la rata! Y ahora es diferente. Porque ahora nuestra rata está muerta y tiene gusanos y de todo. Nuestra venganza ha llegado. ¡GENIPAR! ¡GENIPAR! La maté Es que miren, la rata está llena de gusanos, loco Buena cinemática Es que tiene cojones, es bastante impresionante el juego El rollo ese de tocar con palos con ratas es como Octubre, ya hemos jugado abril, mayo y octubre Abril y mayo, vale, así se llamarán los vídeos Que suba unos abril y otros mayo Y es hora de dejar el vídeo Pero como ahora viene una especie de cinemática Pues tengo que seguir Creo que ahora me va a pedir contarle un cuento Porque hay tres cuentos sobre las cajas Sabes lo mala chica Este no para de decirnos lo malo que hemos sido Aún no lo entiende Haré que leas estos libros Rápido, rápido Le doy el cuento Jennifer Venga, vamos, vamos Go, go, go Go, 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 go El pájaro de la felicidad Era hace una vez una niña que se encontró en una caja grande Dentro estaba el pájaro de la felicidad El pájaro la llevaría al país de la eternidad o eso era lo que ella esperaba Dentro de cada caja había una más pequeña que la anterior Finalmente encontró a su pajarito en un espacio estrecho y oscuro Pero era demasiado pequeño y demasiado tarde El pájaro ya llevaba tiempo muerto Se había desangrado Fin What the fuck Key Zona de carga, sector 8 ¿Quieres guardar? Sí ¿Tendrá alguna influencia el libro que escogiera? ¿O serían el mismo los tres? ¿Quién sabe? July Fíjense, octubre De octubre pasamos a julio Y sí, como ven, tengo costumbre de describir varias veces archivos Es una manía media rara El pájaro de la felicidad Joder, el pájaro de la felicidad Ya voy a acabar ya En cuanto se termina la cinemática Cuando la chica desafortunada cerró el libro de cuentos Se cuente de que la princesa fría había entrado en su habitación La princesa dijo suavemente El pájaro rojo ¿Has encontrado lo que estás buscando? Algo preciado para ti Hostia, mucha pluma, ¿no? Sabía que iba a haber un señor cubo por aquí Un caballero cubo Para guardar la partida Y que se queda además perfecto para seguir jugando el próximo día Ahora sí Llevamos una horita y algo de directo Genial este juego, ¿no? Me está encantando Me parece súper original Súper creepy Súper raro Y no sé Muy muy bueno en general Llevamos dos capítulos Mayo y abril Abril y mayo Y octubre ¿Y julio? Bueno, no sé Llevamos un par de meses raros así Pero el juego tarda A lo mejor dentro de cuatro capítulos Así lo terminamos Vuelvan a visitar la página que tengo puesta en Twitter De la encuesta de qué juegos quieren que juegue próximamente Porque será más o menos la guía que lleve para ir subiendo juegos Ahora que ya cerramos la serie del Wolfenstein Y la serie del Obscure 2 Pues tengo tiempo de seguir otra serie Lo que no sé si Por ejemplo, si mañana salen los DLC del Wolfenstein Pues puede que siga la serie con los DLC del Wolfenstein O si les gusta más otro juego Quizás compagine con otro No lo sé Esto ha sido todo por mi parte Espero que el video les haya gustado Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!